El futbolista de mi país en un noventa y tantos por ciento, casi cien, no se han preparado en otra cosa que no sea jugar fútbol. Entonces, digamos que normalmente terminan el fútbol y por ahí pueden ser entrenadores de fútbol y creo que nada más, o sea, porque no han tenido una carrera a la par con el fútbol, no se han preparado más allá en otro tipo de proyectos educativos, entonces lo que sucede es eso, llegan al final de su carrera y si no son entrenadores de fútbol, muchas veces la pasan mal. Creo que falta un poco eso, creo que le falta entender a los jugadores que ellos pueden obtener recursos muy importantes a lo largo de su carrera, económicos me refiero, y que si ellos se educaran a la par, terminada su carrera podrían invertir mucho mejor ese dinero que capturaron dentro de su carrera, ya sea en temas de negocios o negocios inclusive vinculados al fútbol, pero parte del tema de capacitarse bien, parte del tema de educarse bien y de hacer de su vida un proyecto, un proyecto profesional. El club tiene que generar a través de sus futbolistas un cuerpo profesional, ya con el nivel de ídolo que pueda alcanzar en algún momento, le va a ser mucho más sencillo manejar la parte profesional dentro del club, si están bien capacitados, van a tener mucho más llegada a mucha gente, a muchas empresas, ya sea para conseguir patrocinios, para conseguir inversiones, ese tipo de cosas, porque tienen, aparte del tema de capacitación, tienen el tema de imagen. El Bayern de Múnich es un ejemplo clarísimo, está gestionado por exjugadores, pero no exjugadores simplemente que por exjugadores llegaron a ese puesto o a ese cargo a gestionar las cosas de la manera como las gestionan, sino que además de ser grandes jugadores, además de ser ídolos del club, se capacitaron y se prepararon bien para llegar a ser lo que son y para manejar un club de la manera como la manejan. Yo creo que el interés uno se lo puede también generar. Creo que es un trabajo que hay que irles explicando desde chicos, a los chicos que ya, digamos, que tomaron la decisión de ser futbolistas. Sería bueno que tengan por lo menos un curso de estos para que entiendan la parte de finanzas, por ejemplo, de cómo manejar sus ingresos, de saber que el fútbol tiene un periodo de duración muy corta y que si bien van a tener grandes ingresos durante ese periodo, el periodo es muy corto y al llegar al final de ese periodo, si no se han capacitado, si no se han educado de la manera que deben, probablemente todo ese dinero que generaron en su tiempo de futbolistas lo puedan perder. Entonces, si se capacitan adecuadamente, van a terminar su carrera y van a poder hacer que ese dinero que generaron en el tiempo que fue la carrera lo multipliquen por una buena gestión del mismo. Vámonos.